23 estudiantes del CETI 113 ubicado en Guadalupe presentaron problemas estomacales que obligaron a un análisis detallado para determinar el origen. En espera de los resultados, hasta el momento se cuenta con la versión de los alumnos quienes coincidieron en el consumo de alimentos en la cafetería del plantel. De acuerdo con el director general del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 113, Evi Ociel Maldonado, los primeros reportes se presentaron el viernes pasado, por lo que se convocó a padres de familia para recabar información sobre otros casos. Debido a que 17 estudiantes presentaron tifoidea, 5 reportaron un cuadro diarreico y uno de ellos salmonellosis, autoridades sanitarias del municipio acudieron al plantel e iniciaron una revisión del servicio de alimentos que se presta en el mismo. En espera del resultado de los análisis clínicos, el director del CETI 113 explicó que varios de los alumnos afectados se encuentran en sus casas, pero que se garantizará que esta situación no afecte sus actividades académicas. Maldonado también aseguró que la situación se encuentra controlada a fin de evitar daños mayores, por lo que se informó a los padres sobre las medidas tomadas para determinar su origen. Si bien se planteó la posibilidad de que los jóvenes fueran afectados por la ingesta de alimentos que compran a los vendedores ambulantes, el director afirmó que en caso de que el origen sea el servicio de alimentos que se presta en el plantel, se les cancelará el contrato. Finalmente, el director detalló que la asignación del servicio de alimentos que se brinda en el CETI 113 es producto de un concurso y una evaluación minuciosa para garantizar su calidad. Sin embargo, agregó también que se atenderán las indicaciones de las autoridades sanitarias al respecto. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.